Muy duro también es encontrarse con irregularidades detrás de las obras públicas, que en lugar de traducirse en beneficios, se convierten en asuntos perjudiciales, por los costos, por ejemplo, por los costos inflados. Esta noche vamos a revisar el caso de Veracruz. Una auditoría detectó irregularidades en la adjudicación de un contrato de casi 3 mil millones de pesos que firmó el alcalde de Veracruz, Fernando Yúnez Márquez. El órgano de fiscalización superior del Estado concluyó que el proceso de licitación que derivó en la concesión del servicio de alumbrado público a una empresa privada se llevó a cabo con opacidad y anomalías. Por lo pronto, los veracruzanos tendrán que pagar por los próximos 15 años la cantidad de 140 millones de pesos anuales, más los 621 millones de pesos que destinó el gobierno de Yúnez Márquez como partida inicial para la sustitución de 44 mil luminarias. Para garantizar este monto, que en total suman 2 mil 865 millones de pesos, el Edil Veracruzano comprometió las participaciones federales que recibirá el municipio hasta el año 2033. Esto según el contrato modificatorio que firmó el 2 de marzo de 2018. El proceso de licitación de este contrato bajo el esquema de asociación pública-privada lo comenzó la administración que encabezó el exalcalde Ramón Po. Sin embargo, el convenio final lo firmó el hijo del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez. La polémica licitación la ganó el consorcio Wardenclave Veracruz Puerto, SAPI, DCB, conformado como socio mayoritario de la empresa Wardenclave Energy, SADCB, IMAN SADCB y RCC Edificaciones SADCB. Este consorcio fue el único que presentó propuesta técnica y económica para conseguir el contrato. Por lo cual, el órgano fiscalizador dejó entrever que la licitación se realizó a modo para que esta empresa ganara sin competencia. La empresa Wardenclave Energy SADCB, según documentos del Registro Público de Comercio, es propiedad de Arturo Yacaman Habda, quien aparece como representante legal en el contrato firmado por Yúnez Márquez. La auditoría que llevó a cabo el órgano de fiscalización superior de Veracruz reveló que la licitación que ganó el consorcio se realizó sin transparencia y violación a la ley de asociaciones públicas privadas de Veracruz. La auditoría detectó que la licitación se realizó de manera exprés. Solo transcurrió un mes entre el día en que se publicó la convocatoria y el día que se adjudicó el contrato de las luminarias. En un solo día, el 28 de septiembre de 2017, los integrantes de la Comisión de Licitación del Ayuntamiento de Veracruz revisaron y avalaron la propuesta técnica y económica que presentó el consorcio ganador. Además, ese mismo día adjudicaron el fallo y declararon ganador al consorcio Wardenclave Veracruz-Puerto, SAPI-DCB, que se constituyó un día después como tal. Otra irregularidad encontrada en este contrato fue que Ramón Guillermo Lara Rodríguez, quien firmó primero como representante legal del consorcio, luego fue nombrado como director de servicios públicos de Veracruz. Azteca Noticias